Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que ha dado hoy Xavi Previa al partido de mañana, súper importante de Champions que tenemos en casa Contra Lamberes, vamos a por ello Pues bien, esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi de hoy Referente al partido de mañana que tenemos de Champions Contra Lantwerp en casa en Montjuic ¿Cómo afronta el equipo el reto de la Champions? Es una ilusión estar en la Champions Es el momento de dar un paso adelante y volver a ser grandes de nuevo Estamos en un buen momento de juego Empezamos en casa, necesitamos a la afición Queremos darle continuidad a lo del día del Betis Estamos muy ilusionados Objetivo en la Champions El objetivo es pasar de grupo El listón en estos momentos es ir paso a paso Pasar a octavos como primeros de grupo Estoy completamente de acuerdo con Xavi Hay que ir paso a paso y no hay que ponerse objetivos ahora mismo El objetivo tiene que ser pasar a la siguiente fase como primeros de grupo Paso adelante en Europa El primer año no nos daba para competir Lógico El año pasado sí nos daba para competir pero no se dieron los resultados Esta temporada queremos darle el asalto Sobre la calidad del equipo En juego el resultado el año pasado En juego estuvimos bien pero el resultado no alcanzó Nos hemos reforzado bien y tenemos una plantilla para competir en Europa Pero no va de palabras, va de hechos Lo que ya comenté en varios vídeos este año pues sí que tenemos plantilla para ir lejos en Europa Sobre su rival de mañana el Royal Amberes de Marc Van Bomen Tengo un gran recuerdo como compañero como rival Fue un futbolista físicamente muy fuerte Fue un buen compañero y un buen amigo Está haciendo un buen trabajo en el Amberes Es un rival muy dinámico Descartaría las bandas con Hansen como referencia adelante Tiene buen portero con buen juego de pies Por eso quedaron campeones del año pasado en la liga belga Sobre si la Champions también es un reto personal Shadi contestó Yo siempre Yo tengo que demostrar en cada partido Esto es el Barça Todos tenemos una presión extraordinaria Pero es un reto y me gustan los retos Son retos que me pongo como entrenador y como equipo Convencer a los jugadores y trasladarles la ilusión para que den el máximo Sobre la gran competencia en el equipo Al final bendito problema Que haya mucha gente en gran estado de forma Rindiendo a un gran nivel Es difícil hacer el once inicial Pero tan importantes son los que inician como los que salen en la segunda Y eso es verdad Para ganar la Champions o el triplete o el sextete Pues necesitas más de once jugadores en buen estado de forma El ojo es a Farrán Torres Farrán necesitaba hacer una buena pretemporada Tenía mucha fe en sí mismo A mí no me sorprende su rendimiento Porque lo veo trabajar El sacrificio y el trabajo siempre lo ha tenido Es un ejemplo Farrán será importante y ya lo es La verdad es que Farrán lo está haciendo muy bien Pero tiene que seguir en esta dinámica Tiene que seguir demostrando más en mi opinión Champions League En el año pasado tuvimos mucha desgracia en el sorteo Bayern siempre es un fuerte Y el Inter se coló en la final de la Champions Esto es la Champions Y el Amberes es un buen equipo Sus dos extremos son balas Es un equipo muy dinámico Sobre Ronald Darabujo Muy buenas noticias Por sensaciones Podíamos haber forzado Pero no vale la pena El sábado sí que está disponible Así que Ronald Darabujo Lo vamos a tener por fin con nosotros En el próximo sábado El partido de Liga Ambiente de Champions Lo nota y Xavi contestó Los jugadores tienen mucha ilusión Con esta competición Y se palpa en las caras Al aficionado Le prometemos esfuerzo Sacrificio El público estuvo de 10 Queremos darle continuidad A todo esto Lógico El público también tiene que apoyar Y tiene que intentar llenar El estadio de Montjuic Muy importante Mañana El número de asistentes Cules A ese partido Que tenemos Súper importante Satisfecho Pero alerta Soy positivo de nacimiento No sé si es una virtud O defecto Estoy emocionado Quizá haya que frenar La euforia Lo que dije yo ayer En el vídeo Que he publicado O sea que hay que frenar Un poco la euforia Todavía no hemos hecho nada Y Xavi lo acaba de decir hoy mismo Hemos hecho cosas bien Pero hay que demostrarlo Cada tres días Ahí está El respeto en Europa No te respeto en Múnich Y en Milán La temporada pasada Es evidente que debemos Dar un paso adelante En esta competición Que no ganamos Desde el 2015 Y este es el gran reto De este Barça de Xavi De este año El sistema con Cancelo Atacamos igual No ha cambiado Lo que cambian Son los nombres Cambia el perfil Pero nuestra manera De atacar Es la misma Pero Cancelo Tiene calidad individual Lo entiende todo Tremendo fichajazo Lo de Cancelo Sobre Joao Félix También es muy importante Xavi contestó Sin actitud en el Barça No podría estar La actitud de Joao Félix Es positiva Como la de todos Con ganas De ayudar Al equipo También muy importante Sobre la vuelta de Pedri Pedri va muy bien Tiene muy buenas sensaciones Todavía le falta un poco Fecha no puedo dar Porque depende de las sensaciones Pero lo importante Es que recupere bien Y que esté con nosotros Más que lo antes posible Lo mejor posible Y ahí también estoy Completamente de acuerdo Con Xavi Pero sobre el objetivo En Europa Las dos cosas Mejorar en la competición Y ganar Debemos mejorar Y competirla mejor El objetivo principal Es llegar A octavos Y jugar bien Lo del sábado Es una prueba De que jugando De esa manera Podemos competir Luego en octavos Veremos Pero primero Hay que pasar Y ahí también Estoy completamente De acuerdo Con Xavi Bueno pues esto fue Lo más destacado De la rueda De prensa de Xavi Y en mi opinión Ha estado de 10 Y ahora vamos Con la más que probable Alineación Del partido de mañana Pues bien El sistema Será con total Probabilidad Un 4-3-3 Con Ter Stegen En la portería Joao Cancelo Como no En lateral derecho Pareja de centrales Jules Kunde Acompañado Con Christensen Y Valde En el lateral izquierdo Orión Romeo Total seguridad Va a ser titular Jugada en el pivote Acompañado En el centro De campo Por Ilka Y Mundo Gan Que volverá A la titularidad Tras su caída En el partido De Alemania Contra Francia Y Frinqui De Jong Y aquí donde viene El más que probable Bombazo La alineación De mañana Del Barça La Min Jamal Tiene Muchas probabilidades De ser titular En esa banda derecha Joao Félix También tiene Muchas posibilidades De ser también titular La banda izquierda A pierna cambiada Sobre todo Con el partidazo Que hizo Contra el Betis Y como no es la punta Un fijo Nuestro gran Delantero polaco Robert Lewandowski Me parece Una brutal alineación Eso sí No será fácil Jugamos Contra el campeón belga Un buen equipo Pero aún así Jugamos en casa Tenemos un equipazo Y creo que el Barça Va a ganar mañana Su primer partido De la fase De la Champions 2023 2024 Esta ha sido Una gran noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por esa Champions Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos